La muerte de un chico de 17 años en la ciudad de Concordia eleva a tres la cifra de muertos en el noreste de Argentina por la crecida de ríos en la región, unas inundaciones que han provocado también la evacuación de 100.000 personas en la capital paraguaya de Asunción. La muerte del joven se suma a otras dos ocurridas en los últimos días en las zonas anegadas del noreste del país, una región conocida como el litoral argentino, zona en la que 20.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, prometía el domingo en su visita a Concordia ayuda para reconstruir las zonas afectadas. El 66% de la inversión necesaria para construir las viviendas que saquen de esta zona de baja cota a los que hoy están inundados. Ya en el país vecino, en Paraguay, la cifra de evacuados por las crecidas del río homónimo a su paso por Asunción asciende a 100.000 personas y hay cerca de 10.000 desplazados en el departamento sureño de Ñembucú. La cifra de afectados sigue en aumento por unas inundaciones que azotan también Uruguay y Brasil.